La que ponen los adornos de navidad Amá, mira, esta esfera tiene forma de reno No me digas Yo pensé que tenía la forma de la gorda de tu amiga Ay, amá Ay, amá Pues para qué haces comentarios tontos Amá, así están bien los foquitos Patricia ¿Qué hiciste? Así no van Entonces, ¿cómo? Ay, ay, ay Te dije, primero las cruzas Les hicieras un nudo, los voltearas Luego los enredaras y los doblaras Es que no sé Ya lo intenté y no se puede Ay, qué inútil Si voy yo a hacerlo y me sale ¿Qué te hago, eh? ¿Qué te hago? ¡Te pego! No, 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 yo lo hago Bueno, amá ¿Y dónde pongo esta esfera chiquita? ¿Cómo que en dónde? A mero arriba, no estás viendo Ay, no me pongo Ay, Patricia ¿Dónde se conoce? No se puse ¿Saben qué? No hagan nada Mejor yo lo hago No, 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 no ¡Gracias!